El mexicano Daniel Daza afirma con orgullo que filmes como Nacho Libre, Vintage Point, Bandidas, Matador y Tu Mamá También, entre otros, además de la serie La Reina del Sur, tienen algo de él, su mirada. Cada vez que lo analizo es muy interesante lo que he caminado y la forma como se han dado las cosas, de tener películas tanto chinas, inglesas, canadienses, francesas, colombianas, cubanas, españolas, alemanas. Todo eso, ahora que me lo preguntas, da como un resultado exacto en cuanto al equilibrio y la manera de ver los estilos de cada país en cuanto a la ejecución del cine. Y sobre todo lo que siempre me ha llamado la atención acerca de mi lenguaje, que habla, que tiene cuestiones universales a través de la fotografía fija, que en todas ha correspondido y se ha utilizado de una manera exacta. En entrevista con Otimex, el fotógrafo contó su experiencia en el mundo del cine y la televisión. Y bueno, cuando me empiezo a dar cuenta de las personas que yo me estaba conociendo y rozando, pues me atrapó. Fue la primera otra persona que en la que practiqué fue con Luis Alcoriza, que era guionista y asistente de Luis Buñuel. Trabajé una película con él como practicando, que se llama El amor es un juego extraño. Y luego hice una con Rafael Corquidi, que era el fotógrafo de Alejandro Jodorowsky, Las Lupitas. Al hacer esto y empezar a ver el mundo, pues lógicamente que mi trabajo terminó siendo como un testimonio de una generación o de dos generaciones que se enlazaban, ¿no? La época de oro y la nueva generación que venía. Daza es uno de los pocos mexicanos dedicados a la foto fija para la promoción del entretenimiento cinematográfico internacional. Como te repito, en el aspecto dependiendo del proyecto, tiene diferentes caminos. Hay productoras que tienen que utilizarse para festivales, para catálogos de festivales. Entonces se utilizaban fotografías de blanco y negro, de color o transparencias en ese tiempo. Ahora todo es digital, pero la finalidad era dependiendo del proyecto. Ahora ya con el nuevo sistema es como una carta de presentación del proyecto. Es lo que va a atrapar o va a vender a la película viendo el reparto. Entonces la fotografía cumple una función de una comunicación inmediata, para saber más o menos el estilo de la película y los actores que tiene. Y en cuanto a funcionamientos, se pueden utilizar para el poste directamente, se puede utilizar para ahora, para las revistas especializadas de cine. American Cinematographer o Cine Premier en México, por decir un ejemplo, en los DVDs traen un archivo de fotografías, donde la gente se da cuenta de los actores o cómo estaban detrás de cámaras, ese tipo de función. Con cada proyecto me preparo porque es un reto, dijo Daniel Daza. Yo creo que siempre me enfrento a un reto en cada escena, me preparo para entrar en el momento, ya que vi el ensayo. Y yo lo que quiero es captar una fotografía en la cual encierre por completo el tema de la película. Y esto me lleva a que yo mismo detecto si existe la manufactura correcta en esta fotografía, al momento que yo siento que he captado una buena fotografía. Esto lo digo porque a mí es muy importante que tenga esta manufactura, al momento que yo desaparezca, la fotografía a final de cuentas va a permanecer. Con información de José Vera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.